Yo puede que esté volando como un puto colayet ayer La cocaína me la sniffa bando asiática en el esfínter Flashbacks de Project Ginger por noche entero Nina Hacle y ácido en bolsa en el maletero Un cuerpo, dos litros, disiplomo, noventa y cinco Damos el cante como tu vieja en el bingo Lineas, las señoras cierran persiana, no tienen el coño Papi, fuman de mi quit mientras la parto el caca Eso no rima, dicen esos puristas Mi mierda no es para salir en las revistas Pa' fumar mi mierda, hay que ser malabarista Soy exclusivo como el perigo, que es el iPhone unigo Tengo el léxico, el gusto pa' hacerte el amor en el boquino El jefe de tu pose parece Guillermo Montesinos By the flow del flow canchino Los luces moheta, a mi el brick de vino es biatche Colayet, tu vieja vieja en este cimbre el flight La cama a fuck a flight, hay carrero white main Colayet, coco, colayet Colayet, coco, colayet, colayet Colayet, coco, colayet, colayet Yo viajo en uña, con putas jamón de espuña Jode conmigo y acabarás meando en una cuña Colayet Airlines, con una amarilla Lamiento me lo jeje, fisting en el retret de Fox Show Estoy nervioso como Andrés Pajares apurando el último pollo Yo sigo esquivando como Raquel Boyo Abriendo pa' que se ventile como Yoko No, la heroína me impide encontrar mi tono Fly la cama a fuck a con tu vieja bajándose la tanga Esta noche hay gambanga y te mide los frianalgas Bitch, más vale que valgas, deudas de blanca Espero que te salgas el grinder, ni anda de la pegada Viaje en primera, en verde, en calada, en fumada En turista, con más droga que un culturista Antes de aterrizar, drogata, pide la pista, eh Colayet, tu vieja vieja en este cimbre el flight La cama a fuck a flight, hay carrero white main Colayet, coco, colayet Voláis en mi nabo, sufeáis y me y semen, colayet Tu vieja vieja en este cimbre el flight La cama a fuck a flight, hay carrero white main Colayet, coco, colayet Voláis en mi nabo, sufeáis y me y semen, nigger ¿Qué es el universo? ¿Qué? Esto es mi fiñón de flujas, nigger, funkiers, nigger, drogata, nigger Efe que come setas, nada más levantarse, ¿debes? Que coge, se ata la cuerda al brazo, ¿sabes? Se pincha toda la chuta, nigger y huele alto, ¿sabes? Es una especie de Iron Man, pero es negrata, ¿sabes? Fuma tanto crack, ¿sabes? Que tiene a los dientes, eh Los polares, recomidos pa' dentro, así como si os pira mañana, ¿sabes? Me da lo mismo, que le pudo aquí al jodido mi caldén de su puta madre, ¿sabes? Es de su propósito para una puta boquina, ¿sabes? Es decir, ¿dónde está toda la puta heroína? Toda la coca en base, me la meto pa' esa dentada, así adentro El polafra y volar y volar, nigger, es como un sin Dios del país, ¿sabes? Es de su pies, ¿dónde está toda la marihuana del planeta? Toda la coca en base, me la meto pa' esa dentada, como si os pira a Dios En el fondo pierde los dedos, nigger, impresionado, tu uniforme, ven Es drogado Coca en base, me mi